¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Saludamos a los pelegrinos de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de San Sebastián que han venido acompañados por su eminencia, Monseñor José Ignacio Munilla, Onguí e Torri, al Grupo de la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, al Grupo de Inmigrantes de Portugal y a la Parroquia de Guimerage de Portugal, ¡bienvindos! La Eucaristía de hoy estará presidida por su excelencia, Monseñor MacDonald, Arzobispo Ménito de Inglaterra. Queridos amigos, son tantos los grupos también que hay presentes, familias y particulares que no podemos mencionarlos a todos. Por eso saludamos cariñosamente a todos vosotros y de un modo muy especial a todos los enfermos y jóvenes que se encuentran en esta Eucaristía. Recuerden de cerrar vuestros teléfonos móviles y de no realizar fotografías durante la celebración. Un aviso para aquellas personas que sean celíacas y que quieran recibir la comunión. Podrán acercarse a la cruz que está aquí al lado del altar, donde habrá un sacerdote para distribuirla. Y ahora preparémonos para vivir esta Eucaristía. Hagamos silencio y recemos los unos por los otros. También por los sacerdotes y por todos los hospitalarios que están al servicio del santuario. Dejémonos encontrar por el Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Alleluia, 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 Alleluia. ¡Halleluya! ¡Ich sah das Wasser, das aus Christi seite floß! ¡Halleluya! ¡Halleluya! ¡Dur dieses Wasser gereinigt und erlöst! ¡Singet dem Herrn! ¡Halleluya! 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 ¡Ult jedes Herz hat nicht leben, water stromen! ¡Halleluya! ¡Halleluya! ¡Wenn das Wasser gereinigt und erlöst! ¡Halleluya! 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 The Son of God will assemble in sons and thanks for being saved. Alleluia. 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 ¡Gracias! 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 May Almighty God cleanse us of our sins and through the Eucharist we celebrate make us worthy to sit in his heavenly kingdom. Mлиз Felix in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo in excelsis Deo La Iglesia de Jesucristo 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 Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Amará y vendremos a Él. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amará y vendremos a Él. Alleluia, Alleluia, Alleluia. If anyone love me, he will keep my word, and my Father will love him, and we shall come to him. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Amará y vendremos a Él. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. La palabra que el Padre va a enviar en mi nombre, va a enseñarles todo y te enseñarles de todo lo que he ha dicho a ti. La paz que he bequeathed a ti, mi propia paz que he give a ti, a paz que el mundo no puede dar. This is my gift to you. Do not let your heart be troubled or afraid. You heard me say, I am going away and shall return. If you loved me, you would be glad to know that I am going to the Father. For the Father is greater than I. I have told you this now before it happens, so that when it does happen, you may believe. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 All En este momento entre Easter y Pentecost En este momento entre Jesus 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 y Pentecost Jesus y Pentecost En este momento entre Jesus Y Pentecost En este momento entre Jesus En este momento entre Jesus y Pentecost 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 En este momento entre Jesus En este momento entre Jesus En este momento entre Jesus y Pentecost 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 En este momento entre Jesus 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Lleg the Lord to name the name. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!